Gracias por la deferencia de estar presentes frente a esta situación que se nos está pasando. Realmente, quiero aclarar que yo no tengo ninguna tendencia política ni partidista ni nada, simplemente mi expresión es como ciudadano de Crespo. Y lo primero que me viene no es ni bronca ni ganas de protestar, realmente lo que me da es lástima. Lástima que en nuestro pueblo, ejemplo para la zona y para el país, diría, estemos, no quiero emplear una palabra fuerte como decir destruyendo, pero no estamos construyendo bien. Estas situaciones que se dieron últimamente antes de las elecciones en nuestra ciudad de gran cantidad de obras, hoy inconclusas, y no solo inconclusas, sino sin falta de proyección. Porque acá lo que se quiso hacer fue mostrar gran cantidad de obras con un contenido político, y realmente fue una falta de respeto a nosotros. Porque el ciudadano Crespén se apoya, apoya con su pago de impuestos, apoya con su trabajo, es solidario, y realmente por eso reitero, da pena que incluso pongamos en riesgo la vida nuestra, porque lo que ustedes después apreciarán a través de las imágenes, nos dan una pauta de que acá hay riesgo de vida. Lo digo con uso de razón porque estoy acá más horas que en mi casa. Y realmente hay situaciones de mamás caminando por la calle porque no hay por donde circular. No hay vereda. No hay vereda. Incluso el riesgo que corren los motociclistas y los deterioros de varios autos que hemos visto romperse cubiertas acá. Bueno, realmente, le reitero, más que un enojo, es una pena. Porque, vuelvo a dar las gracias de que me dejen expresar, hoy acá en nuestra ciudad es difícil expresarse, no hay gran cantidad de medios que acepten críticas, y lo más lamentable es que la oposición acá no existe. No existe ni el gobierno ni la oposición. Esto es una anarquía total. Entonces, de ahí mi pena, porque el ciudadano de Crespo no merece esto. ¿Ustedes, los vecinos, se han manifestado con respecto a la disconformidad de esta obra? Somos muy pocos. ¿Usted cree que acá hace falta manifestar una cosa donde todo el pueblo pasa por este lugar? Esto no es cuestión de manifestar. Esto es cuestión de sentido común. Las autoridades han venido acá y han dicho que esto se va a solucionar rápidamente. Creo que rápidamente no sé cuál es la acepción que ellos toman, pero esto no es rápido. Esto es lento y mal hecho. Y reitero, sin una falta de criterio para llevar a cabo estas obras, porque fueron muchas y el 90% fueron malas. Si lo que se busca es un rédito político de una salida al pueblo simplemente asfaltada para quedar bonita, o pintar simplemente las calles para verlas bellas, yo les digo que quienes nos visitan, y a nosotros son varias personas que vienen de varias partes del país, nos preguntan qué es esto. Y yo les tengo que decir, desidia. Eso es. Aquí en la parte de su empresa justamente se acumula agua, bueno, llovió bastante en estos días, y es donde más deteriorado puede estar, ¿no?, de la avenida. Dejemos de lado esta entrada, pero la acumulación de aguas, incluso si después ustedes tienen la posibilidad de mostrarlo a la vuelta, ya hay acumulación de aguas, y no nos olvidemos que estamos en verano. El mosquito existe, la mosca existe, y si, incluso le digo más, los recolectores de basura, generalmente al no poder ingresar con facilidad, se va acumulando la basura. Entonces, realmente es muy llamativo que nuestro pueblo tenga que sufrir estas cosas que no merecemos. Ojalá que pronto sea uno de los accesos más lindos de la ciudad, o esté como corresponde, por lo menos. La belleza se reemplaza por la realidad. Y recordemos que acá hay una escuela cercana, y son muchas las mamás que transitan por esta calle con sus hijos a las horas de horario escolar. Reitero, lo mío no es un reclamo, ni una queja, ni una posición política, simplemente es tristeza. Gracias por su atención.